La entrada del nuevo gobierno federal para que, según lo que nos han dicho, esperar también la derrama económica que ellos van a tener hacia el estado de Yucatán. Ya ves en los grandes proyectos que existen de infraestructura, como la atención a Progreso, la carretera Chetumal, obviamente el Fren Maya, y todo eso, pues ahí están nuestras empresas listas. Progreso